¡Aquellos vergonzosos! Es por eso hallamos la justificación de que hoy, ante este golpe tan agresivo de parte del gobierno federal, en contubernio ejecutivo y cámaras de diputados y senadores, hacerles saber que la población está harta, está harta de que no se le tome en cuenta con las alzas que hay en el precio de los energéticos. Y es por ello que esta afectación que está haciendo el gobierno federal y en sus tres niveles de gobierno, está afectando no solamente al magisterio, está afectando a la población. Es por ello que el día de hoy convocamos en todo el estado de Veracruz, en los diferentes municipios y estas reformas estructurales, también la reforma energética, la reforma educativa, no traen nada bueno al país.